Hola muy bien a todos soy Dimper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy en este caso un vídeo de noticias ya tenemos anunciado en el último correrá japonés las cosas que van a venir para julio y entonces vamos a estar navegando un poquito a través de ellas esto que estáis viendo ahora mismo es mi discord donde hay un canal que se llama Granblue Fantasy News donde automáticamente se van a ir cargando estas noticias que podéis ver aquí que salen directamente del servidor donde la suben los ingleses en este básicamente es un resumen está en inglés pero también tenéis el enlace para poder ir a la página japonesa entonces vamos a ir saltando de un sitio otro para ver las ilustraciones aunque también tenéis aquí un pequeño resumen al final de todo primero que es lo primero que tenemos anunciado para este mes bueno primero tenemos el evento de bohumaha manaj este es otro de los senos ya tuvimos el de sagitario que vimos que tenía un buffo permanente para viento teníamos armas que también estaban relativamente bien y sobre todo pues conseguimos bastantes recursos a lo largo del evento entonces esto queda por ver a ver qué armas vienen pero tiene buena pinta viendo lo que pedimos con el de viento básicamente después qué temas tenemos por aquí nueva historia principal tenemos capítulo de 165 al 172 esto será puesto el 12 de julio así que no está muy lejos queda una semanita y algo y entre ellos pues va a haber a uno de ellos en el 172 donde habrá una nueva raid y habrán cuatro armas que tienen un reward incluido aquí vemos que dos son ssrs y dos son srs básicamente muchas de ellas serán utilizadas como skins habrá que ver las animaciones y son más cortas de lo que otras armas pueden proporcionar de ese mismo elemento de ese mismo tipo y a lo mejor eso pues va a ayudar como pasó con otras armas en el pasado que se ponían básicamente porque la animación es más rápida después ya tenemos aquí al lado la unit of fight que es la guild wars que es de ir con nosotros con tierra entonces han puesto ciertos cambios que son interesantes que eso vamos a ir directamente a la web para que se vea más o menos de qué va el tema esto es lo que os decía de la nuevo voz que van a poner en ese evento yo creo que este es coloso básicamente y las armas además apuntan para ello tenemos aquí un hacha que no está mal pero esto esto indica de que es fuego básicamente y que estamos viendo aquí pues esto espero que sea un hacha después puede ser una pistola no lo sabemos sabemos que a veces nos engañan con las armas esto es un hacha pero puede ser yo que sé una daga esto puede ser una lanza pero bueno que eso da un poquito igual habrá que ver qué es lo que proporcionan todas ellas después lo del unit of fight tenemos que este va a ser el boss que es una cosa rara porque hay como tres ángeles ahí y tal y al ser de agua pues seguramente se tiene animaciones muy chulas recordemos que hace mucho tiempo estuvimos en la última guild wars que hubo que nosotros llevamos con tierra estamos contra la seta creo la mujer seta entonces esto tiene animaciones también chulas y a lo mejor es una nueva presentación para un nuevo personaje qué es lo que acompaña esto bueno hay ciertos cambios importantes entre ellos básicamente tenemos de que ya no vamos a tener que hacer 22 millones de daño para hacer el daño para matar al bicho sino que sube a 24 millones esto alguno le acabará molestando un poquito porque 24 millones es un salto bastante elevado pero viendo todo lo que ha subido todas las clases todos los armas todos los personajes nuevos que son mejores esto tampoco creo que sea un salto demasiado elevado y yo ya tengo mi otk aún con los 24 millones así que yo creo que no es un gran problema a medida que vaya acercándose el evento pues iremos experimentando nuevas cosas y a lo mejor con las cosas nuevas que vayan saliendo pues quién sabe si esto va a ser más fácil o más difícil de alcanzar para todo el mundo después a medida que vayamos avanzando durante el evento de la guild wars hay ciertos tiers que nosotros clasificamos cuando hacemos el preliminar y después podemos ir subiendo o bajando de tier dependiendo de nuestra performance en ese día esto va a ser ahora más fácil de subir de tier o sea si eres tier B y quieres ascender al tier A entonces tendrías que quedar entre los 300 primeros en lugar de los 200 primeros que era lo anterior del C sería el doble de 300 a 600 y en el para poder acceder al C entonces pasa de 400 a 1000 ha mejorado bastante qué sentido y nos acompaña que aquí a los 800 mil a los 200 millones de daño de honores alcanzados pues tendremos una arena las arenas estas recordar que son esenciales por por decir que son lo que necesitas sí o sí para hacer la trascendencia a ciertas summons que hemos visto que pasan de nivel 200 y también para hacer un cap de los evokers para llegar al nivel 100 y hay ciertos evokers que están bastante potentes la verdad después a la hora de hacer los eventos vamos a ver de que el gel 200 que es el nivel nm 200 va a ser más fácil de poder hacerlo de forma habitual porque antes gastaba 30 carnes y ahora va a gastar 20 entonces vamos a requerir menos farmeo y eso pues para mí que va a ser para compensar esto de que es más difícil poder matarlo en goteca entonces es una forma de acelerar la eficacia de los jugadores y de que sea más fácil a los jugadores poder disfrutar de las recompensas que tenemos al final de todo esto sería por el tema de la guild wars ahora saltamos de nuevo aquí a la web a mí saltamos de nuevo a mi discor y tenemos aquí que en tales or a caro va a haber otro evento referido a lo que decíamos de los evokers que va a venir con ciertas cosillas interesantes primero tenemos que va a estar en el litro y envidia o sea va a tener dos zonas y tenemos aquí 20 new world quarts que se podrán conseguir a través de la sefira medalist shop entonces no está mal en ese sentido y tenemos aquí suvar dos palas y el iris son news que militis que también se podrán conseguir a través de la tienda o sea es algo normal que esto ya lo hemos visto en las anteriores eventos que hemos visto de esto de específicamente del arcar un nuevo del sandbox vamos a tener nueva pose de uno de los evokers y en general básicamente es eso conseguir dos militares gratis conseguir sefiras fácil igual cual también de una forma sencilla y cuesta avanzar bastante de cara a nuestros evokers para conseguirlos o para dar meterles el el uncap a las armas al evoker en sí mismo o incluso a las sumos aquellos que no los tengáis al tope todavía después tenemos aquí que en agosto tenemos otra de hacer raro a guste de azot of the rerun o sea un nuevo evento que va a ser un rerun básicamente no va a ser algo que sea novedoso por lo tanto que es lo bueno podemos hacerle skip y conseguir todos los cristales de golpe y directamente a la chicha que es hacer las misiones diarias básicamente a aquellos que no lo habíais disfrutado el auguste de idea pues lo tenéis de nuevo y podéis disfrutarlo aunque no es un evento que yo recuerde la verdad mucho después nuevas seis historias que van a ser añadidas a la zona de seis historias por lo tanto podremos conseguir más cristales de un evento que ya pasó anteriormente el tema de que vaya a la serie de historia podréis disfrutarlo siempre que queráis pero no va a ser un evento que va a ser lanzado como evento en el periodo de 22 y va a habilitar más la posibilidad de que pongan eventos nuevos después aquí vemos wind drop nunca en la campaña que tenemos ahora mismo los cofres violetas que ya está activa ahora mismo la de viento es del día 1 al día 9 de julio entonces básicamente es lo que estamos ahora mismo esta semanita y después tenemos aquí que va a ir luz oscuridad y agua en la secuencia siguiente después mil isabelle eflb mil isabelle que es la chica de los pelos va a tener su siguiente un cap dentro de poco que donde estás es el evento que vimos antes esto es lo de lo que os decía de los cofres violetas para viento y aquí está mil isabelle esta chica es un personaje que a mí me ha ayudado mucho al principio del juego muy al principio es un personaje dedicado enteramente a hacer daño de skin de skill damage tiene muchos hits con habilidades y son habilidades que hacen relativamente bastante daño entonces tengo interés por saber por dónde va a salir este personaje porque si este personaje sale bien también irá en relación de la zodiacal que le toca el año que viene o sea a estas navidades le tocará su un cap para ya en el 100 porque son los dos personajes viento y dedicados al daño de skin damas así que tengo un interés curioso por ella aparte de que estuve mucho tiempo con este personaje como algo que me ayudó al principio del juego y yo creo que necesitaba un poquito de cariño hay otros que también necesitan cariño como forte por ejemplo pero no está mal que alguno que no sean de oscuridad también reciban ayuda en este sentido después saltaríamos a lo siguiente que sería que van a aumentar el nivel de capacidad de los estás los estás son esos baúles que tenemos que se compran con cristales no muchos pero te piden algún cristal para poder comprarlos y ahí es donde guardas armas sumons etcétera entonces van a aumentar bastante el tema de los de la capacidad 20 de base y eso va a alcanzar hasta 900 esto bueno viene bien sobre todo para la gente como yo que tenemos un baúle enteramente dedicado a las roosted porque necesitas muchísimas para hacer el un cap de los eternals y para hacer la trascendencia de problemas y al final si no las tienes en el estás te vas a morir entonces es algo necesario esto de que tengamos un aumento de la capacidad para los estás y pues no está mal y vemos aquí de que se incrementa 400 la capacidad máxima que se puede incrementar después en las clases van a ver como ya hemos visto anteriormente que algunas clases van a tener la eleva de maestría que van a poder alcanzarse esto va a venir muy bien sobre todo de cara a futuros eventos porque espartan quedó un poquito por detrás desde que salió paladín esto pues a lo mejor le da ese pequeño extra como pasó con vikingo y berserker que vikingo era drásticamente la mejora de berserker hasta que le hicieron en la maestría de última maestría de berserker y entonces berserker tiene otra función distinta sigue siendo muy bueno vikingo en cuestiones generales pero berserker tiene otra función que no hace de que sea olvidada inmediatamente entonces vamos a tener aquí esparta que a ver si le hacen lo mismo tenemos soldier que si no tienes el arma de soldier soldier actualmente no haces mucho y bueno pues a ver si le hacen algún cambio en ese sentido sobre todo a la hora de adquirir nuevas habilidades porque hay armas como las de las lunas de agua que es un arma de 150 lunas estupenda pero que tienes y ahora mismo con running booster para poder sacarle partido y a lo mejor con soldier podemos sacarle un mejor partido todavía porque es un arma bastante buena después tormentor es una clase ya de jugadores de alto nivel porque tiene muchas y muchísimas opciones y no es de full auto y no tengo ni idea de cómo va a salir esto la verdad tienen demasiadas opciones como para tirar solo por una o por otra y después tenemos luchador que es una clase que básicamente la llevamos para hacer el tag team y poco más entonces que tenga más habilidades y que tenga más stats seguramente le ayuda un poquito porque ahora mismo se utiliza porque no hay una cosa mejor y a lo mejor esto lo ponen en la palestra como algo que no es solamente el llevo esta clase porque tiene tag team en ella ya está entonces yo creo que va a ser algo interesante este del luchador hasta que salga una row 5 que sea de también de tipo luchador le puedes meter tag team y entonces ya directamente estará el duelo entre una y otra después van a quitar el nivel de sonido de calidad bajo del juego entonces va a haber un nivel de calidad superior en general de base esto seguramente lo harán para que el juego corra más fácilmente porque quitando opciones de que afecten a la totalidad del juego estás quitándole una cosa que está siempre pendiente de que pueda surgir en la totalidad del juego esto ya es de nivel de programación entonces ya no tengo ni para joder idea pero es mi suposición y después aquí tenemos que viene la alquimia el 26 de julio la alquimia tiene varias funciones sobre todo aquí vemos de que puedes conseguir de forma aleatoria tesoros y eso también puedes hacer intercambios y los sitios también pueden ganar materiales entonces es algo curioso una nueva mecánica quiere incorporar para para poder manejar un poquito mejor nuestros recursos habrá que verla para que saber si de verdad funciona o no o si es importante porque lo de las villas si son pequeñísimos bufos pero el nivel de subida de las villas de nuestras crios tarda la vida en hacerse hemos visto que la habitación tampoco es que sea la gran cosa en proporciona un pequeñísimo bufo y nada más estéticamente ni siquiera tienen interacción entre sí entonces quedará por ver hasta que la implementen para saber de verdad si tiene algo importante por sí mismo después aquí tenemos de que en los requisitos de la crío island de la casa en nivel 3 va a tener 5 de furniture o sea 5 nuevos elementos para la habitación que os dije antes y después tendremos aquí limpiar las astra y alquimis también vamos a poder sacar la clase de alquímico todo vemos que va en la misma dirección y esto espero que tengamos alguna quest o algún evento dedicado alrededor de cada nuestro porque es el dios de la alquimia casi por así decirlo entonces tengo muchas ganas de saber por dónde van a tirar con esto vemos que están dedicando bastante esfuerzo al tema de la alquimia todo eso va a ser a partir del 26 de julio y a ver si pueden sacarle partido a cosas como el tema de la home en la isla también los dos tipos de manejo de materiales y la clase si tiene algo importante que pueda aportarnos en general y básicamente lo que estaba diciendo de que todo esto es de cada futuro a finales de este mes entonces ya os avisaré cuando salga ya os haré un vídeo alrededor de ello y recuerda que todo esto está en mi disco porque podéis acceder a través de la descripción de este vídeo y con ello también podéis acceder a todo esto que estoy viendo aquí han salido también más noticias que serían referidas al gran bófantas y racing que va a participar en el evento de el evo entonces tienen que volver a poner en la palestra y ya vemos aquí que hay fechas de torneillos y de eventos en general el 27 de julio y el anuncio de que en agosto va a estar en el beta tournament de el evo entonces ya está así así como más o menos la presentación oficial del juego en sí mismo después va a haber ahí también aquí cosillas de música de carteles esto es un cartel por ejemplo si no me equivoco que se puede comprar por 46 46 euros pero claro yo soy español no soy japonés así que ni siquiera podría tener acceso a ello y lo mismo de siempre ponidos aquí envidia de que hay ciertas cosas que no podemos comprar porque vivimos muy 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 lejos y encima si tuviéramos acceso al restaurante que tienen ellos pues aquí tenemos un menú específico para conmemorar y nada esto sería el resumen de lo que ha pasado en este correga de julio y a ver esperando a que salgan más cosillas de cara futuro y ya viste que hay bastantes cosillas no muchas importantes todo se ha dicho pero esperemos de que algunas de ellas pues tenga algún impacto el tema este de que sea el 14 del 8 al 14 de julio esto y que tengamos la guild wars también programada ahora mismo déjame ver aquí en la wiki el 16 de julio empieza la guild wars y tenemos que este de aquí termina el 14 de julio así que lo que consigamos en este en el bohu manag a lo mejor podemos llegar a aplicarlo aquí no lo sé pero estaría curioso la verdad y nada por aquí ya os dejo con este vídeo espero que os haya gustado recuerda que todo esto lo podéis seguir en mis redes sociales y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra